¿Qué es el vocativo? No es un verbo, es un sintagma nominal que sirve para llamar la atención básicamente para llamar la atención cumple la función apelativa ¡Quillo! ¡Quillo! Vamos a poner en andaluz ¡Ven pa'cá! Quillo es un vocativo ¿Vale? ¡Juan! Ponme una cerveza ¿Para qué? Si te tenemos a ti ¡Quillo! Una es papa Una es papa Una es papa frita A ver Javier A ver Javi Dime ¿Qué es un vocativo? Ah, que lo diga Pues es un sintagma nominal que sirve para llamar la atención Ajá ¿Puede coincidir con el sujeto? ¿No? No Y cumple la función apelativa de llamar a alguien o a alguien es Amigos, vamos a empezar la clase ¿Vocativo? No, ese ya es otro Relájate Eso viene ahora Eso es el vocativo Eso es el vocativo